buenas compañeros hoy estamos aquí hoy jueves estos tres pajaritos que se ven enfrente se van para barcelona para amigos para el amigo sergio ahí lo ven amigo sergio desde barcelona a buscar los pajaritos bueno sergio que te vaya bien que tenga buen viaje y que el año que viene te crie venga un saludito